En días pasados, tristemente el mundo perdió a uno de los comediantes más icónicos. Sammy Pérez fue una persona más, que tristemente partió de este mundo debido a la enfermedad mundial. Esa fue en la madrugada del 30 de julio, pero muy pocos de los que decían ser en vida sus amigos cercanos, realmente se despidieron de él. Ellos no le dieron su último adiós y mucho menos se acercaron a su familia. Para poder brindarle la ayuda que tanto necesitaban. A través de medios de comunicación, fuentes cercanas a la familia de Sammy, dieron a conocer que en el hospital donde se encontraba internado el comediante, se quedó una deuda que rebasa el millón de pesos. Esta se hizo completamente impagable, pues la familia del comediante no cuenta con los recursos necesarios para saldarla. Muy apurados por el dinero, decidieron realizar un evento para poder ayudar con los gastos de la recuperación de Sammy, pero para sorpresa de todos, con mucha tristeza, únicamente pudieron colectar no más de 11 mil pesos. Esto dejó muchísimo de qué hablar, principalmente acerca de esas personas, que decían ser muy amigos de Sammy. En los últimos días a través de redes sociales, los usuarios han mencionado a varios famosos, que durante su trayectoria se aprovecharon y lo utilizaron como patiño en sus programas. Estas personas obtuvieron muy buenas ganancias, gracias a Sammy, pero ahora que el comediante más los necesitaba, ninguno de ellos apareció. En la larga lista de famosos que mencionaron, los cuales sacaron ventaja del comediante, están los presentadores Esteban Arce y Jorge El Burro Van Ranking. Ellos, por muchos, muchos años, trajeron de bajada a Sammy, mientras estaban trabajando juntos en un show. Al parecer, durante su participación en este programa, a Sammy le pagaron muy, muy poco. Fuentes cercanas afirman que ni El Burro Van Ranking ni Esteban Arce, nunca le escribieron a Sammy para preguntar cómo se encontraba. Mucho menos aportaron una cantidad significativa, para poder sacar del apuro tanto al comediante como a su familia. Pero definitivamente, los usuarios a quien más mencionaron, fue al también comediante Eugenio Derbez. Varios internautas aseguraron que él se aprovechó de Sammy, durante muchos, muchos años, tanto en episodios de la familia peluche, como en una de sus películas donde únicamente lo llamaba. Para reírse de su dislexia, Eugenio Derbez obtuvo muy, muy buenas ganancias, y actualmente se encuentra en el primer lugar, de los comediantes más acaudalados. Aunque en un principio, Eugenio Derbez sí mandó un mensaje, asegurando que él aportaría dinero a la causa. Según la propia familia de Sammy, él no dio ni un peso. Y aunque los familiares de Eugenio salieron a justificar, que él no va a andar por todo el mundo diciendo, que él dio X cantidad de dinero, supuestamente fueron los propios familiares, quienes dijeron que él nunca se acercó a ellos. Facundo Gómez e Israel Haitovich, fueron otros presentadores que también utilizaron a Sammy. En diferentes medios de comunicación se afirma, que ellos gozan de una buena posición económica, pero se dice que ninguno de los dos le mandaron un mensaje de aliento a Sammy, y mucho menos aportaron algo a la causa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.